El año viejo, venga, vamos a ir, dice el labo ¡Uuuh! ¡Te pasamos en esta obra! ¡Hey! 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 Yo no olvido el año rito Porque nadie a los dos dos duelas Yo no olvido el año rito Porque nadie a los dos dos duelas Me dejó una chiva y una burra niña La llego a la lucha y una buena febrada La llego a la lucha y una buena febrada ¡Hey! ¡Hey! Yo no olvido el año rito Porque nadie a los dos duelas Yo no olvido el año rito Porque nadie a los dos duelas Me dejó una chiva y una burra niña La llego a la lucha y una buena febrada Todo el año rito Una lucha y una buena febrada Y una buena febrada La llego a la lucha y una buena febrada La llego a la lucha y una buena febrada Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó Y una bella, me dejó, me dejó, me dejó El primero, por favor Si me dejó, me dejó Así se va, gran, gran, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!